El 28 de junio de 2023, Talina Fernández murió a los 78 años de edad luego de sufrir leucemia, que le fue detectada hace unas semanas. La conductora estuvo rodeada de sus familiares cercanos y su novio, José Manuel Fernández. De hecho, se han dado detalles de lo que serán sus funerales. Lo que ha causado sorpresa es que la también conocida como Dama del Buen Decir dejó una instrucción para cuando muriera. La famosa le pidió a Andrés Tobar, esposo de Maite Perroni, cuando ambos trabajaron juntos en el madutino Sale el Sol, que le hiciera un video y lo diera a conocer cuando hubiera muerto. Así, el productor de televisión, cumpliendo con la última voluntad de Fernández, hizo público el mencionado audiovisual. Comparto este video petición de Talina, súbanlo a la red cuando haya trascendido. Me dijo en la Navidad del 2020, calma Tali, para eso faltan muchos años. Mencionó Tobar en la publicación. La presentadora dio un conmovedor mensaje en una cena navideña con los miembros de la mencionada emisión. Este año, termino este año con una alegría nueva en mi corazón. Cuando uno piensa que ya se acabó y que no queda nada más que hacer, aparece un grupo de jóvenes liderados por Andrés y me llevan y me acogen en su grupo, ya muy hecho, de mucho tiempo. Y me tienen la paciencia, me dan el brazo para que no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir y me acogen en sus casas, en sus vidas. Y yo no tengo más que agradecimiento. Acabo el año dándole gracias primero a Dios y luego a mis compañeros. Andrés, primero, que me recuperó de algo que ya veía a venir como, como cayendo en una cuesta. Y de repente estoy viva otra vez. Y de repente tengo nuevos amores. Y yo no sabía que mi corazón, que ya estaba ahito de amor, de tantos años de haber amado, todavía tuviera cupo para tantas personas. Andrés, Charlie, Paulina, Luzma, Pepe, han llenado mi vida con alegría, con enseñanzas. Ver a los jóvenes rompiéndose en pedazos para hacer las cosas bien, para tener una familia, para ser gente decente. Soy muy bendecida. Y no quiero decir más, porque me van a dar ganas de llorar. Los amo. Gracias por su aceptación. ¡Feliz año! ¡Bravo! Andrés Tobar aprovechó para dedicarle unas palabras de despedida a Talina Fernández. Sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía que tanto. Solo tengo palabras de agradecimiento profundo para ti. Millones de gracias por tu confianza, tu generosidad, tu cariño, tus enseñanzas, tu profesionalismo, tus porras y tu sonrisa. Honrado de haber compartido profesionalmente con un pilar de la TV en español. Pero sobre todo, por haberme considerado tu amigo. Descansa en paz. Dios contigo y tu familia. Siempre. Concluyó.